Este próximo primero de mayo ya está todo definido para que este día se inicie la tan angelada reapertura de la frontera que va a ayudar a reactivar la economía en nuestra ciudad de Tacna. ¿Cómo estás mi estimado Nicolás? Buenos días a todo el Perú. Sí, realmente mucha expectativa en la heroica ciudad de Tacna por la reapertura de la frontera este próximo primero de mayo. Ya está todo definido para que este día se inicie la tan angelada reapertura de la frontera que va a ayudar a reactivar la economía en nuestra ciudad de Tacna. Debo informar, Nicolás, que el horario de la apertura de la frontera para este día es desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche en la hora peruana. Una hora que tiene adelantada Chile sería desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, según han manifestado las autoridades, tanto peruanas como chilenas. El día de ayer ha habido toda una reunión en la que han acordado todos los requisitos que se tienen que tener en cuenta para el paso de los peruanos y los chilenos en esta oportunidad. Se han dado a conocer también los requisitos sobre los protocolos de bioseguridad y lo que está pidiendo el vecino país de Chile. Por ejemplo, para ingresar a Chile se necesita que se tenga un seguro, un seguro contra la COVID-19, que lo están vendiendo aquí en la ciudad de Tacna las aseguradoras. Y por otro lado, también tenemos otros requisitos, por ejemplo, que tengan las tres dosis de la vacuna para que puedan ingresar al vecino país de Chile y también una declaración jurada. Lo más complicado que tenemos aquí es la famosa homologación de la vacuna para que algún ciudadano peruano pueda ingresar a Chile, tiene que homologar su vacuna, es decir, que sea validado por el Ministerio de Salud de Chile, de tal manera que se pueda ingresar con mayor facilidad a Chile. ¿Qué es lo que pasa? Esta homologación en un principio se dijo que duraba entre cinco y seis días, hasta siete días. Según la reunión que se ha obtenido, que se ha sostenido el día de ayer, han dado a conocer que son 15 días que se tiene que esperar para esta homologación. ¿Qué pasa? Esta homologación, cuando tú llegas al vecino país de Chile, no te lo van a pedir en el control fronterizo, pero sí te lo van a pedir cuando ingreses a la ciudad, cuando quieras ir a un restaurante, de repente a tomar tus alimentos, cuando vayas a una farmacia a comprar medicamentos o cuando vayas a un centro comercial. Allá es estricto, no es como acá en el Perú que entras y ya nadie te controla. En Chile, según han manifestado las autoridades chilenas, es un estricto control. De tal manera que el que va a Chile y no ha homologado su vacunación, solamente podrá pasear por las calles, de repente ir a visitar a un familiar, pero no va a tener oportunidad de ingresar a locales que tienen esta posibilidad de vender o de atender al público. También en el Perú tenemos los requisitos, en el Perú los requisitos para ingresar solamente es que tengas las tres vacunas, nada más, y también que hagas una prueba PCR para que puedas ingresar sin más. No hay muchos requisitos que piden en el territorio peruano. Obviamente la declaración jurada que tiene que hacer el ciudadano chileno para que ingrese al Perú. Aquí en el Perú no hay este seguro contra la COVID-19.